Espero que nuestro sultán no quiera cobrarnos venganza y que sea tan misericordioso como fue con el pueblo. ¿Qué estabas pensando cuando renunciaste a la sultana Safiye y a Sahin Jirai, Hafiz Pasha? Tú eres tan culpable como ellos, Sunullah Efendi. También has apoyado a Sahin Jirai. ¿Y qué hay de ti, Lala Mehmed Pasha? Hiciste todo lo posible para que tu familia pudiera llegar al trono. ¡Atención! ¡Su majestad, Sultán Ahmed Khan! Baturaga, escuché que tú fuiste uno de los que comandó la rebelión. Perdóneme, Sultán. Todos nos dijeron que estaba muerto. ¿Cómo podríamos saber que estaba vivo? Mi favorita Kosem se enfrentó a ustedes. Ella detuvo a todos y les hizo corregir sus errores. Excepto a una persona. ¿A ti? No lo sabía, mi Sultán. Disparaste el arma que tenías. ¿Te atreviste a atentar contra mi favorita? Perdóneme, mi Sultán. Todos sus sueños quedaron en nada. Uno a uno a uno, Sultana. Uno a uno, Sultana. Ya nunca más estará en paz en este palacio. Nunca más. Si yo deseara la paz, mejor me iría a la tumba, Jandán. Nosotras, las Sultanas, solo en la tumba encontraremos la paz. Entonces sería mejor para todos que encuentre la paz lo antes posible. Di muchas muertes, Jandán. No solo una, sino miles. Nada ni nadie ha podido dañarme hasta hoy. Y nada ni nadie lo hará jamás. Lala Mehmed Pasha, tú eres mi vizir. Debiste haber permanecido fuerte y controlado a todos, pero tú no fuiste diferente. Sultán, yo... Irás a la frontera húngara a dirigir el ejército. Habla con Kuju Murad Pasha y termina la guerra con los austriacos y regresa aquí tan pronto como sea posible. Me ocuparé de ti para ese entonces. No los quiero más en mi consejo. Los he destituido. Con la asignación del retiro pueden hacer lo que quieran. Y tú, Sunula Efendi. Tú eres quien más me ha desilusionado. Como Sheik al-Islam, todos escuchan lo que dices. Podrías haberles dicho que no estoy muerto y así evitar el desorden. Bien, hice lo mejor que pude, mi sultán. Pero no había esperanzas. La comunidad se estaba rebelando. Y yo, por el bien del Estado... Escúchame muy bien. Solo Allah es perfecto, Sunula Efendi. ¿Conseguirás candidatos al trono cada vez que me enferme? Mi sultán. Destituido. Ebul Meyamin Mustafa Efendi tomará tu lugar cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!